Según la habitante que denuncia, los trabajadores debieron romper en este punto señalizado previamente. Sin embargo, y como se aprecia en la imagen, rompieron metros abajo por la vía principal del barrio Chapinero. En este lugar, la comunidad ya había expresado su preocupación ante el rebosamiento de aguas negras y la urgencia de trabajos para destapar el alcantarillado sellado en los trabajos de pavimentación. Vinieron a romper la alcantarilla y dejaron, rompieron la que no tenía que romper, rompieron otra y nosotros necesitamos que nos rompa la principal, la que viene de Miraflores bajando. Pero no hicieron el trabajo como nosotros esperamos, nosotros esperamos que nos haga el favor y nos destapen la cañería porque ya estamos cansados con las aguas negras dentro de la casa, ya estamos cansados de ese problema que se está viviendo a raíz del trabajo que hicieron la entrada de Miraflores. Desesperada con la problemática, esta ciudadana ha querido llamar la atención de las autoridades competentes para que intervengan. Yo estoy pidiendo porque yo tengo mi casa acá y necesito que me hagan el favor y me arreglen esa calle porque yo tengo mi ranchito acá y necesito que me hagan el favor y me presten atención. Por favor, señor alcalde, estructura, lo que sea, que me hagan el favor y me presten atención. Varios meses han transcurrido desde que padecen la problemática sin que aún sean tomadas las medidas definitivas y se brinde solución que prevenga una emergencia sanitaria en el sector.